Música Decía que cargaba el diálogo, mentira no trae la grada Música Lo que traía en la cintura era una pistola escuadra Música Lo que traía en la cintura era una pistola escuadra Música 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 A ver el estrellón, como si fuera verlo En la estación de Betón Lo agarraron los logales Lo pasaron por la luna Soldados incudiciables Su pobre madre lloraba Y lloraba y se los decía Si me dieran Y mi amigo Veinte mil Es soldadía Ya no llores más Ya no les sobres Que llegando al cerito Yo me río De la colada Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Ya por el amor de Dios Y a Cuba les traigo y me despido Ay, les mandaré una carta Para que sigan cantando El Corrito de Palma El Corrito de Palma